en este vídeo vamos a ver cómo vamos a registrarnos con grupo vale para registrarse en grupo no es muy complicado solamente habrá que seguir algunos pasos sin que vamos a entrar en la app de grupo y como veis aquí tenemos la aplicación de grupo así que vamos a darle en este botón donde dice sign in vamos a darle aquí luego cuando le demos en sign in podemos empezar con un email básicamente nosotros vamos a poner aquí un correo electrónico y vamos a darle en continuar vale pero también tenemos aquí varias opciones que yo creo que es la forma más rápida y más accesible para registrarse es a través de estas plataformas tenemos amazon tenemos apple y tenemos google y tenemos facebook si tenemos una de estas plataformas vale normalmente yo creo que tengan todo una cuenta de google pues sería más rápido y no hace falta pues poner nuestro correo y luego pasar por supuesto pues un proceso pues un poco más largo yo creo que el proceso más rápido sería esto vale que esto porque aquí tendrás que poner el correo luego tienes que añadir un número de teléfono y toda esa cosa normalmente una cuenta de google ya te lo tiene todo porque tú tienes tu número en google y todas esas cosas pues se hará más rápido y una vez que introduzcas pues tu correo electrónico y todas esas cosas pues ya está tú ya estarías registrado en group hub ya está esto es todo espero que este vídeo te haya ayudado dale like suscríbete para más tutoriales adiós